Saludos a todos, mi nombre es Víctor Rey, soy el estudiante embalador de HEDS para la Universidad Carlos Alviso y hoy les voy a estar hablando de uno de los muchos servicios que tiene gratuitos para la comunidad estudiantil, no solo en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos y en Latinoamérica. En este tutorial vamos a estar hablando de la búsqueda de trabajo a través de Peterson Career Press. Entonces, para poder accesar eso, vamos a HEDS.org y luego de ir a la página de HEDS, vamos a donde dice Plaza Virtual o Virtual Plaza y presionamos la opción que dice Estudio en Placita. Luego de que vamos a la Placita de Estudiantes, presionamos la opción que dice Peterson Career Press. Entonces, luego que presionamos el Peterson Career Press, vamos aquí a este listado de universidades que es el listado de universidades miembros de HEDS y usted debe buscar su institución. En mi caso, yo buscaré mi institución que es la Universidad Carlos Alviso. Si se supone que luego de presionar la institución miembro, te aparezca la opción de poner el código institucional, ese código, si usted no lo tiene, usted puede comunicarse con el decanato de estudiantes de su institución o enviar un email a info.org o mandar un texto al 787-616-3201. Entonces, luego de poner el código institucional, usted puede ir a, usted va a presionar donde dice Gale Presents Peterson Career Press. Luego de presionar ese enlace, usted va a presionar donde dice Job o Trabajos. Y aquí sale la opción de usted buscar el trabajo por título, una palabra clave o una compañía y también el poner su zip code o código postal. Si usted pone un keyword o una palabra clave, un trabajo, una compañía y no pone el código postal, no le permitirá la búsqueda. Tienen que poner ambos, el código postal y el título del trabajo, la palabra clave y la compañía. También aquí hay unos filtros que refiran su búsqueda para que se ajuste a su necesidad y a lo que realmente usted está buscando. Entonces, para utilizarlo, para hacer un ejemplo, vamos a poner aquí Medicina. Voy a ponerlo en inglés. Entonces, vamos a poner el código postal de aquellos que vivan en San Juan, Puerto Rico, que es 00926. Entonces, aquí aparecen las opciones de trabajo y aquí también te dice dónde queda, en qué parte de Puerto Rico, en este caso, en qué parte de Puerto Rico, cuándo fue posteado, cuándo fue puesto esta opción de trabajo. Si usted quiere aprender más sobre ese trabajo, también te da aquí un pequeño resumen de lo que se hablaría en ese enlace para conseguir ese trabajo. Aquí en los filtros te dice de cómo quisieras que fueran esas opciones, que sean fuertes de acuerdo a la cercanía de su localización, que no sean tan fuertes, que sean un poquito débiles, también la distancia, 5 millas, 10 millas. Y si el trabajo usted lo prefiere que sea a tiempo completo, que sea parcial, que sea por contrato, que sea un internado o que sea temporal. Entonces, si presionamos una de las opciones que te envía a una página aparte, que en este caso es Indeed, para que usted vea un resumen de qué sería ese trabajo, un overview, una vista superficial de esta posición de trabajo y las cosas que se requieren, las responsabilidades. Entonces, para regresar tiene que volver a la ventana anterior. Y aquí está Pearson Career Prep. Espero que esto haya sido de mucha ayuda, espero que que haya podido, que ustedes hayan podido entender uno de los servicios de HEDS. Por favor, les pido que compartan este tutorial, que compartan los servicios de HEDS, para que no solo ustedes como estudiantes puedan beneficiarse de las herramientas de HEDS, sino que también otros, sus compañeros, sus compañeras puedan aprovechar estos servicios y puedan maximizar sus estudios universitarios. Muchas gracias. Si tiene alguna duda o algún problema, puede comunicarse con infoarobaheds.org. Gracias.